...unidad 502M en la Alianza Compromiso Federal. Nina Peloso, precandidata a Diputada Nacional, Distrito Buenos Aires. Bueno, Bárbaro, 32 minutos pasaron de las 21. Estamos, Bárbaro, con el tiempo nunca mejor que ahora... Nunca mejor, Marían, para recibir... ...del desgano de los lunes. Ay, ay, ay. A ver, yo lo conozco esto, y sobre todo a las bestias que están del otro lado. Domingo a la noche nos agarra una locura total porque... No, esa es la resaca, Mariano. Esa es la resaca, es verdad. Para eso no nos viene a hablar a Adriana Shankerich. Ella nos viene a hablar de la deuterofobia. Bienvenida, ¿qué tal, Adriana? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias por estar. A ver, ¿qué significa esto? ¿Qué feo? Ahí me voy, estoy viendo de verdad. ¿Qué feo que es el lunes y esto de la deuterofobia, que es una fobia los días lunes, cuando uno se levanta cansado, desganado, e inclusive también, según los datos, es el día donde mayores ausencias hay, por ejemplo, al trabajo? Yo a eso le llamaría fiaca, ¿no? Un síndrome. Bueno, yo creo que empezamos muy bien. Ahí está. Creo que lo primero que hay que hacer es separar lo que es una reacción emocional normal, que todos podemos tener, y que no amerita patologizarla, de lo que es un síndrome patológico. Que bueno, que tiene un nombre ahora de euterofobia, pero que puede incluir distintos aspectos. Puede haber fobias, puede haber trastornos afectivos, puede haber trastornos de ansiedad, trastornos psicosomáticos. Los médicos saben bien que el día que más consultas de guardia hay en los hospitales, lijos, un 30, un 50% más de consultas en la guardia son los domingos a la noche, previos al lunes, y las empresas saben bien que el lunes... Es un aspecto concreto, digamos. O sea que, no sé, yo digo sintomatiza, no sé si está bien, pero digamos, si es algo psicológico, que uno cuando empieza a sentirlo en el cuerpo físico, es este tema de decir, el domingo a la noche me empiezan con palpitaciones, no puedo dormir, esto de las crisis de ansiedad... Sí, más si esperas el lunes que te digan algo, ¿no? También, no si esperas el lunes voy... Claro, el estrés del lunes. Y digo esto, no solo para la gente que labura, porque también me imagino la gente que no tiene trabajo y se tiene que encontrar con el día lunes, todos tienen que levantarse de trabajar como una obligación. Y digo, ¿yo qué hago el lunes que estoy sin laburo? Para los desocupados es un día muy difícil, porque es el día que se bifurca su vida de la vida de los otros. Los fines de semana corren paralelos. El desocupado tiene el mismo tipo de vida que una persona que tiene trabajo. Y otro grupo poblacional que puede sufrir trastornos de ansiedad los días lunes son los chicos en edad escolar. ¿Por qué de euterofobia entonces dividamos la palabra para saber qué significa? O sea, es que las fobias en general por convención se nombran en griego y la primera parte nombra el objeto o la situación a la cual se le tiene miedo. Ah, muy bien. Aracnofobia es miedo a las arañas. Bueno, deuterofobia es deutero en griego, quiere decir segundo. El lunes es para nosotros el primer día de la semana, pero para los sajones y para los brasileros es el primer día de la semana. Es el segundo. Es el segundo día de la semana, perdón. Entonces, por eso se llama deuterofobia. ¿Hay alguna manera de denominar a alguien que tiene fobia a todos los días laboral de la semana? Porque acá es bestia, no quiere laburar ni una, ni un martes, ni un miércoles, ni un hijo de nada. Ningún día quiere laburar. No hay manera. No, no hay manera. Esa es la cosa. No, a ver, por ejemplo, algún tip que digas o por ejemplo, las empresas pueden ayudar para que los empleados no sufran este tipo de trastorno, se puede llamar así. Claro que sí. Yo creo que este tema está enfocado con fuerza porque es un tema que a las empresas les está generando un costo. Las empresas saben muy bien que ese es el lunes que hay más, el día que más ausentismo hay en la semana. Y sí, por supuesto que sí. Las empresas pueden ayudar flexibilizando condiciones laborales, pensando en términos de recursos humanos, no solo en términos de ganancia económica neta, sino humanizando la situación. Digamos, estos todos son recursos. Hay empresas importantes como Google, por ejemplo, para nombrar una, que tienen un modo de trabajar que genera deseo de ir al lugar de trabajo. Esto se puede lograr sin mucho trabajo. Por ejemplo, poniendo un metegol en el lugar de trabajo, pensando en situaciones lúdicas, generando situaciones que, bueno, de hecho, uno sabe que sí, en el trabajo uno lo espera algo positivo, uno lo encara de otra manera. Esto desde ya que es así, por supuesto que es así. Ahora, digo, muchas veces cuando nosotros empezamos a decir viene el lunes, hay que levantarse temprano, el domingo a la noche, uno qué puede hacer en la casa, teniendo en cuenta que puede sufrir este trastorno, decir, hay algún secreto, alguna recomendación, algún consejo. Onda, ponerle onda. Claro, para decir, che, mirá, el lunes es complicado, el domingo es complicado. Ya de por sí, para muchos, que sobre todo los solteros, el lunes es la muerte, a la noche irse a dormir y el lunes levantarse para trabajar. ¿Hay algún consejo para dar? Yo creo que el mejor consejo es pensar que cuando uno tiene un síntoma, uno puede hacer dos cosas. Puede pasarlo por alto y seguir adelante con su vida, o puede detenerse y pensar que ese síntoma quiere decir algo. Esto pasa a nivel corporal, si a uno le duele algo, consulta, y también pasa a nivel mental. Si hay un síntoma mental, uno tiene que pensar que hay algo en la vida que está desorganizado, que no está bien, y que es una señal que le está mandando a uno su propia mente para que uno pueda reorganizar su vida y recurrir a ayuda terapéutica y pensar... Cuando nos damos cuenta, porque digo, también es verdad que es normal tener fiaca, lo que no quiero hacerle a la gente que nos está escuchando, decir, bueno, che, no es que estoy loco porque me cuesta dormirme un domingo a la noche, o creer que el lunes me cuesta más también levantarme. ¿Cuándo digo, che, esto es para tratar de analizarme, hablarlo con un especialista, preocuparme del tema, y por otro lado poner un poco más de esfuerzo, porque la verdad que hay que levantarse y escuchar el despertador y salir de la cama. Por supuesto que sí, desde ya que hay una cuestión con la voluntad y con el deseo, y hay algo que se llama beneficio secundario de la enfermedad, y digamos, por eso empezamos esta conversación diciendo que patologizar una emoción es algo horroroso, porque lleva a la posibilidad de medicarla, además. Entonces, la verdad es que uno termina medicando la tristeza, por ejemplo, o el dolor mental, que son emociones normales. Es una cuestión de grado. Hay algunas cuestiones, si es inhabilitante, si hay mucha dificultad para entablar un trabajo u otro u otro, si esto se genera como una cuestión persistente. Estoy hablando no solo de la deuterofobia, sino de la fobia en general, del trastorno de ansiedad, de un síntoma mental, cuando genera pérdidas importantes en relación a la vida social, a la vida de pareja, a la posibilidad laboral o productiva, en esos casos hay que consultar. O si el sufrimiento subjetivo es muy grande. Ahora usted, Alejandra, disculpe, como supervisora del Hospital Tornú, ¿vio algún doctor o algún médico que haya dado algún certificado por deuterofobia? ¿Existe esto? ¿Te doy un certificado por fiata? Me encantaría. Te doy, porque yo esto hay que saberlo. Es buenísimo. ¿Vale o no? La verdad es que esta palabra designa una patología que todavía no existe en ningún lado. Esta es la verdad. Pero también es verdad, por el contrario, que las fobias son infinitas. Digamos, no hay ningún lugar que pueda reunirlas todas porque se puede nombrar cualquier cosa y cualquier cosa puede dar miedo. Entonces, el manual de diagnóstico de las enfermedades mentales, que es el DSM-IV, no menciona fobia por fobia. Menciona la fobia, claro, como un genérico. Tratarse. Bueno, gracias por estar con nosotros. Gracias, muchas gracias. La fobia los días lunes. Nosotros la podemos extender al resto de la semana. Sin duda, 40 minutos pasaron de las 21. ¿Te acordás de las primas? Me acuerdo. Estaba estagareando la canción antes de escuchar a la Daniela que está acá con nosotros. Un ratito vamos a hablar con ella. Está acompañada de Alba y de otra chica, Daniela, que es vecina de Tigre, que ahí avisó para que la vean. Y los muchachos, sobre todo, después también le quieren preguntar si viene el teléfono de Tigre. Yo no sé para qué. Pero vamos a ver a la Daniela, entonces, acá en M20 y después vamos a hablar con ella. Con el tema Sirigüidum. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Me gusta ese cuerpo que es zamba. El pie hace así, la mano se va, mover la cabeza de aquí para allá. Sirigüidum. 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 ¡Viva! Para decirte el ritmo en tus venas Andando con las manos arriba a los piernas ¡Viva! 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 Sandwichería Lo de Mario Sandwiches y servicio de lunch Con todo el sabor y la frescura al servicio del cliente Soy Eduardo Me arranqué, fui yo la sanduchera Así que bueno, y ahora estoy supervisando que hagan los chicos las cosas bien Mi sandwich favorito es el piter Milanesa, jamón, queso, lechuga, tomate y huevo Salen mucho, lo son muchas enemigas Muchas milanesas Y se le da el sandwich recién elaborado Venía lo de Mario, lo probás y después me contás Let it snow, let it snow Pizza Libre del Valle Hola, mi nombre es Mariela, soy la encargada de Pizza Libre del Valle Los esperamos a disfrutar más de 20 variedades de pizza Nuestro teléfono es 4767-2356 Encontranos también en Facebook como Del Valle Pizza Libre Del Valle Pizza Libre Howard Johnson 0810 122 465 Si te prometieron un cambio 500 cámaras Salud Limpieza Recuperación del centro de Munro Si te cobran un impuesto para obras Y te seguís inundando Si te cobran un impuesto para seguridad Y estás inseguro Quiere decir que ese cambio no llegó Les presento a los candidatos que me acompañan Ellos son los que me ayudan día a día A construir este San Isidro Destino Por un presupuesto con sensibilidad social E históricamente equilibrado Para sumar descentralización administrativa Y digitalización de los trámites Sumar oportunidades para nuestros artistas Te invito a sumar En Vicente López Corta boleta Vota Vecinos independientes Vicente López Di Vilo Marta Tello Roberto Pache Arturo Stanley Cristina Mirabelli Miguel Ángel Becker Concejales Vota vecinos y profesionales Vota vecinos independientes Vicente López Lista 760 En Pinturería San Andrés Tenemos todo para pintar Decorar y proteger su casa Obra o industria Al mejor precio Los queremos mucho Pero no vengan Vamos nosotros Llámenos en Zona Norte Al 4 735 77 70 Y en Zona Noroeste Al 4 768 4151 Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral Siempre fue ella muy afectiva Siempre fue muy afectiva Sigue siendo Fue muy afectiva Cada vez que yo la cruzaba O en un acto Siempre Siempre notaba como estaba Así siempre Pero más allá de por la enfermedad que yo pasé Siempre ella Desde el querer preguntar Y resolviste tal problema Tal inconveniente Y por supuesto que En el periodo de mi enfermedad Cuidate Yo no me olvido más En Varela fue así Vio que estaba Y se acercó ella Y vos te tenés que cuidar Para todo lo que se viene Y si la Argentina necesita De dirigentes como vos Pero que Pero te tenés que cuidar Si no te curás Me la curás Me curé Martín Insaurrani Precandidato a Diputado Nacional Por la Provincia de Buenos Aires Frente para la Victoria Lista 503 A Lista 2 Celeste y Blanca K DAD GNC Taller Central Inflex Distribuidor de equipos italianos De quinta generación Venta, instalación y servicios Pruebas hidráulicas Y renovación de obleas Avenida Mitre 3476 Munro Teléfonos Teléfonos 721 9154 O 4 756 6754 DAD GNC DAD GNC Arroba Yajú ELECCI ELECCI ELECCIONES PASO 2013 ELECCIONES PASO 2013 Este martes Este martes A las 22 Por Somos Zona Norte ELECCI Ya conocemos políticos que viven en el lujo A costa del sacrificio de la gente Algunos todavía siguen en el congreso Por eso el 11 de agosto Los millonarios afuera El pueblo adentro Lista justicia y dignidad 522M En la alianza compromiso federal Nina Peloso Precandidata a diputada nacional Distrito Buenos Aires San Martín está cambiando Dicí Oh Seguiré Oh San Martín está cambiando Lo hacemos juntos Municipalidad de San Martín Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral La realidad nos golpea todos los días Pero el gobierno insiste en taparla Soy Momo Venegas Y como la mayoría No estoy de acuerdo con esta realidad Hay que cambiarla Cambiala Para cambiar la realidad Llévalo a Momo al congreso Jerónimo Venegas Precandidato a diputado nacional Por la provincia de Buenos Aires Lista 508 Unión con fe 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 Es ese lugar en donde Es el lugar en donde vos entras Pagas una sola vez Y comés todo lo que querés Acercate Te queda en Almirante Brown Unión con fe Tengo varios mensajitos más Después la seguimos Porque estamos con Ale Jalich Rapidito Ale ¿Cómo va? Muy bien Gracias por los mensajes Gracias al que me mandó el mensaje El turco El turco Vamos turco todavía Realmente no es mi primer trabajo Trabajo en muchas cosas Así que tengo mucha gente Que me puede saludar Señores Le corto así el mambo a Mariano Si no estamos solas Dos horas Bueno, bueno Hablamos rapidito del tema de Don Martín Fierro A ver Si querés empezar a taparme con Las estrellas que estuvieron Vamos a hablar de la gran fiesta Argentina Dicieron que estuvo aburrida Hoy en Real la mató Yo te voy a contar esto No estuvo aburrida Estuvo seria Que los Bueno, estaba Lanata Estaba Mirta Que estuvieron un rato hablando Porque Mirta Mientras hace las frases Dice que es muy aburrida ¿Cómo estaba Mirta vestida? Divina, divina, divina Y si no me equivoco De Gabriel Laje Ahí está, Mirta Ahí está Juanita Que está impoluta Espectacular El mejor vestido No importa Pero el mejor vestido de la fiesta Carolina Herrera El mejor para mí Se lo llevó a ella Y Pampita verde Verde Y Pampita maravillosa Pero no tiene altura Ese vestido Increíble De Gino de Bogani Tenía que ser una persona altísima Pampita es chiquita Por eso no tenemos Ni una foto de Pampita Esta es Closter Boy Closter Boy Estaba muy linda Muy sobria Con esto Mostrando sus atributos Sí, sí Tiene atributos Estebanés siempre está divino Y aparte tiene esa sonrisa Aterlada Increíble Ingrid es una amiga Estaba divina Y Susana Mucho Muy barroca Para mi estilo Muy cargada Muy cargada ¿Qué es? Una túnica ¿Qué se puso? No, se puso un vestido Que abajo tenía otra falda Un poquitito más despacio Muchachos No vamos a morir Sí, sí Bueno Siciliani Te leo la verdad Demasiado simple Muy, ¿no? Demasiado Muy blanca Muy blanca Muy blanca Con ese vestido No vayas a la cama solar, gorda Pero no me puedo poner un verde así Muy blanca Está bien Es el tipo que hay que ir quemado No, no hay que ir quemado Pero hubiera elegido otro color Otro tono de vestido Bien No puede ser ese verde así Bueno Me encantó Fátima Flores Me encantó Otra magia Tiene sus dotes, ¿no? Escondió la panza con ese drapeado Muy linda Muy linda Lo único que tuvo problemas Con los de las pieles ¿Qué pasó? Porque tuve que explicar Que no era una piel real Que era sintética Porque estaban Le pasaron el auto, ¿no? Sí, estaban todos los protectores de animales Y dijo No es mi perro No es mi perro Gritaba Fátima No es mi perro Entonces, bueno Se ganó en nuestra estatuilla, ¿no? Se ganó Se ganó Porque es muy divertida Aparte, no estuvieron El tapado, no te preocupes No se me gusta nadie No lo mire A ver, ¿a quién más tenemos? No lo mire Me encantó Petinato Y me encantó ella Que también ¿Quién es esta chica? La esposa Karina Yo pensaba que era la de vudú No, es parecida Es pelirroja Tiene una onda Es parecida a la colo Todas las colos son pelirrojas Ella es muy linda Pero muy personal en su look Tiene mucha personalidad En lo que se pone Sí, sí, sí Y Petinato, bueno ¿Tenemos la última? Ahí está A ver Tenemos una más para hablar Martín Fierro Me encantaron Las calabró Lo mazo Lo mazo Lo mazo que tiene Las calabró Increíble Enfundadas en esos vestidos ¿Cómo hacen? ¿Van al gimnasio? ¿Comen bien? ¿Hacen de todo? ¿Cómo hacen? Y se pegaron un bisturizazo No, no sé No me meto Pero tiene infundadas En dos vestidos impecables A mí me encanta A mí me encanta que el vestido Sea impecable Impoluto ¿Entendés? No eso de que le subieron el cierre Y no puede moverse Tiene que ser así Impecable les quedaba La verdad un placer Bueno, muy bien Me encantó Me encanta mucho tu vestido Sí, mi vestido La verdad es que es un encanto Hay que mandarle un beso A Guada Que tiene cosas divinas ¿A Guada? Sí Le mando un beso a Guada Es Guada Es Guada Que hace como tres días Que no voy Un saludo a Veranda A Guada 55 minutos pasados Hace tres días Que no va a salir a Guada Nos estuvimos perdiendo por ahí A Guada Le mando un saludo en casa Si estamos por ahí A ver, entonces Aquí tenemos permisitos Estuvimos hablando entonces Con Daniela Yo la reconocí cuando se puso a cantar Daniela un besote Bienvenida Daniela Miro Gracias Bienvenida a saludarla Dale un beso a Daniela Yo no la saludé ¿Qué tal Daniela? Muy bien Hola chicas ¿Qué tal? Daniela otra Danielita Más que vecina de Tigre Daniela dos ¿Cómo andas Daniela? Bien Súper bien Súper Acabo de llegar de Miami Estás muy molona y se nota Porque tenés un color que acá Otra que las calabró Mariano Otra que las calabró No tiene nada que enviarle Mirá lo que es Daniela No hago nada de ejercicio Te juro ¿Cómo que es ejercicio? Estás muy linda Bueno, ¿qué estuviste en Miami Presentando el último tema? ¿Cómo es que se llama? Siri Guidum Siri Guidum Yo también decía primero Siri Guidum Pero no, se escribe así Pero se dice Siri Que es un ritmo cubano Es un ritmo cubano-brasileiro Es una fusión Pero es de origen cubano ¿Y cómo te recibieron ahí en Miami? Súper bien Dice Miami Dice Puerto Rico Y República Dominicana Bien Y ahora estoy aquí Y voy a hacer todo el país Completo Córdoba, Mendoza, Rosario Me voy ahora en unos días Y me voy a hacer Chile Muy bien Acá en la zona norte no tenés nada preparado ¿Querés que te preparemos algo en zona norte? Me encanta Armarle Armarle Sergio Massa Por favor Me encanta el tigre Le mandamos a Sergio que le encanta Y hacer cositas en Sergio Lo que decía Sergio Massa No lo conozco personalmente Bueno, lo podemos ir a visitar A Gustavo Posse O a Daniel Catopodia A cualquiera de chagabrín Muy lindo está el tigre ¿Cómo que decís, Juanca? Podemos preparar una cena Aquí está Si querés antes una cena Lo arreglamos tú una cena ¿Te parece muy bien? Me encanta el tigre Porque aparte está muy limpio Todo muy bien ¿Te gusta el tigre? Sí, me gusta mucho Bueno, muy bien ¿Con qué nos vamos a despedir? Y con el clásico Con el clásico No sé si Mucha gente decía ¿Cómo se llama? Amor sincero O endulzame que soy café Amor sincero Muy bien Amor sincero Gracias, Daniel Gracias a chicas Las chicas del video Que me acompañan Nosotros nos despedimos Escuchando a Daniela Y nos reencontramos mañana Como siempre a las 9 de la noche Por acá Que esto se llama M20 En el canal Somos Sona Norte Chao, que la pasen muy bien Enciéndeme que soy café Y cátame que soy canción Dibújate sobre mi piel Que tengo el cuerpo de papel Enciéndeme que soy calor Suspírame que soy amor Y llévame tu pelo En una pupa de jabón ¡Échale! Te quiero con amor sincero Me gusta mucho como eres No hay nadie que me alegre Tanto ni que sienta Todo lo que ahora siento Tú eres el mejor Tú eres El más bonito de mis sueños Y todo el día pienso en ti Para que estemos juntos En todo momento Acá estoy pa' ti Endúlzame que soy café Y cátame que soy canción Dibújate sobre mi piel Que tengo el cuerpo de papel Enciéndeme que soy calor Suspírame que soy amor Y llévame tu pelo En una pupa de jabón ¡Gracias!